Pues uno, dos, tres, hay que perder. Vamos primero, vamos primero, vamos primero, vamos pintando, 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 pintando y golpeando. Pintando y golpeando todo duro. No pasa nada. Vamos, Mar. Vamos, vamos estando en distancia para abajo. Vamos, esa es, esa es. Vamos, puede ser ahí ya. Cuidate la patada. Eso, eso es, eso es. Laterales, laterales, laterales para un hilo para el otro lado. Bueno, bueno, uno, dos. Ahí, ahí. Bueno, pintá ahora esa, por derecha. La distancia. Vamos, va de alto. Vamos. Está bien la patada, sí. Eso. Lo mismo y al cuerpo. Vamos. Es que eso es un poquito. Aquí está, es un poquito más adentro, un poquito más adentro. La distancia de patada. ¿Qué es eso, qué aportada? ¿Qué es la patada? Esa es. Le olio, le olio, la sintió. Es que todo está defendiendo todo. Vamos, Mar. Vamos, vamos. Vamos a poner lo mismo, Mar. No pasa nada. Ahí, no pues. Tiene que echar el cuerpo. Sí. Esa es. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Ahí nomás, parate! ¡Que él vaya para atrás! ¡Vos no! ¡Pisa adelante! ¡Bien! ¡Acompáñame con manos! ¡Ahí pues! ¡Acompáñame con cruzado! ¡Y la patada! ¡Y la patada! ¡Quiero más golpes! ¡Quiero uno o dos golpes más! ¡Falta el tercero! ¡Falta el tercero para que lo pille! ¡Acompáñame con un derecho! ¡Vamos! ¡Uno, uno, tres, cuatro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acompáñame con un derecho! ¡Acompáñame con un derecho! ¡Estás complicando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es este uno, dos golpes! La rodilla igual no te olvidéis, se está acercando mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por decisión mayoritaria, el ganador de esta pelea es la esquina, Roja, Omar Guzmán.